¿Qué tal señores? Bienvenidos a una batalla más de Age of Sigmar. Continuando con nuestra campaña de Nemesis Crown, el enfrentamiento en esta ocasión, ya en la fase final de batallas, es entre Caradhron Overlords y la Nighthound, con 1250 puntos de ejército en nada más y nada menos que la batalla por la Nemesis Crown. La mismísima Nemesis Crown se pone en disputa ya ahora que fue descubierta en este escenario número 11, un escenario de Annihilation, ya veremos esto qué significa, el ejército de la Nighthound lo trae Javier, al frente del ejército un Night of Shrouds que viene en su corcel y además un Spirit Torment, también los acompaña como héroes también una Tomb Banshee y acompañando también al líder tenemos a dos Dreadblade Horrors. Para cerrar a los héroes de este ejército, también hay un Guardian of Souls del otro lado de la mesa, este muchacho estará apoyando con sus hechizos a todo el ejército. Hay una escuadra ya en cuanto a Battleline, 20 Chain Rasp Horde y 10 Blade Gaze Revenants. En el soporte tenemos 3 Spirit Hosts y finalmente una escuadra de 10 Gnehaas Reapers. 1250 puntos de ejército, una línea muy móvil, traída aquí con el único propósito de recuperar la Nemesis Crown. Ahora nos vamos con la oposición, los Caradron Overlords que defienden estos territorios, en los cuales ya han iniciado las excavaciones para recuperar la corona. Al frente del ejército tenemos a un Endrin Master como general y tiene su Endrin Harness. Viene acompañado de una escuadra de Grunstock Thunderers, incluyendo un Ether Cannon. Y atrás podemos ver a unos Endrin Riggers, estos chicos traen un Re-Launcher y además un Volley Gun. Dos embarcaciones en la lista, la primera de ellas, esta de aquí, es considerada también Battleline, es un Grunstock Gun Hauler que trae un Sky Cannon y finalmente una Arcanaut Frigate, una Fragata que también trae un Heavy Sky Cannon y gracias al puerto de los cielos en el cual están, también es un Battleline. Como soporte aquí con dos Proxys en los que sacamos las figuras, tenemos a dos Gun Masters y están al frente de una segunda formación con un Organ Gun y con dos Cañones, dos Cannons. 1250 puntos de ejército, esta es la escasa en números lista de Laura en los Caratron Overlords. Vámonos al escenario de objetivos, analizando el mapa. La batalla más importante en este turno de enfrentamientos es precisamente la contienda por las ruinas, donde está la Nemesis Crown y se llama Slayer's End, esta porción, precisamente excavaciones antiguas de los enanos y aquí está la zona de despliegue. Tenemos encuadrantes opuestos en esta mesa y justo en el centro está la zona de excavación. El escenario es muy sencillo. Al final del juego, sería en el turno 5, aquel que haya causado mayor daño al oponente será el ganador. Viéndolo de otra forma, aquel que sobreviva con una fuerza más grande en cuanto a puntos es el ganador. Es un escenario simple y sencillamente de aniquilar al oponente y barrerlo de esta zona tan importante para ellos. Cuando acabe la campaña, esta posición da 5 puntos de victoria o 5 puntos de campaña, por así decirlo. Así es que es muy importante para todos los ejércitos en esta primer contienda por este territorio, que definitivamente traerá ventajas en la batalla final. Y por el momento, ahora son los espectros los que intentan dominar este territorio. Están en semicírculos, más separados a más de 12 pulgadas del centro y como podemos ver también los caras Drone Overlord se han tirado un poco hacia atrás. Tenemos los cañones y Orgengon acomodados atrás en esas ruinas de una granja, mientras que las embarcaciones están justo adelante y custodiando la muralla también tenemos a los Gunmasters. Ahí está precisamente la línea de infantería en el centro hasta adelante, en donde pueden hacer daño acompañados de los Endring Riggers. Con escasos números, los mineros de esta zona se han ido y han dejado nada más a los custodios, por así decirlo, a los Vigilantes, para resistir el ataque de los Espectros. Las Fuerzas de la Muerte atacan con un numeroso batallón enfrentando a esta resistencia, que sí, ciertamente son pocos, pero tienen mucho poder de fuego. En las tiradas de iniciativa son precisamente los Caradron Overlords los que tendrán el turno inicial. Y definitivamente les conviene, por el poder de fuego. Algunos pequeños reacomodos en las líneas salen, por cierto, los Gunmasters, para poder tener rango con sus rifles. Mientras que mantienen en línea a los Thunderers y a los Endring Riggers, y las embarcaciones mantienen posiciones, al igual que los cañones y el Organ Gun. Todo listo, fase de disparos, inician marcando a su enemigo predilecto, que serían los Chain Rush Horde. Los primeros disparos, los inaugurales, son de los Endring Riggers, que disparan un Volley Gun contra el Spirit Torment, haciéndole dos daños. Javier nada más consigue salvar uno de esos. A continuación, el impacto del Arpón es exitoso, pero la salvación de Javier es mucho mejor. Con un 5 no pasa nada, está a salvo el Spirit Torment. Finalmente, la pistola del tercero de esos. Endring Riggers lamentablemente está fuera de rango. Seguido, el Gun Master dispara contra los Blade Gaze Revenants. Lamentablemente, fallando su cañón de, bueno, digamos, su rifle de francotirador. El segundo también hace lo mismo y consigue finalmente un impacto. La salvación de Javier, sin embargo, es un 6. No pasa nada. Los Blade Gaze Revenants están sin ningún problema. Los Thunderers disparan ahora sus rifles de Ether. Aquí están las tiradas para salvar de Javier y, lamentablemente, no le va bien. Los Thunderers matan a cuatro de esos Chain Rasps. Y a continuación, el cañón también abre fuego pegando y, lamentablemente, ah no, sí consigue ir con un 2, perfecto. La salvación no es buena. ¿Cuántos daños reciben? Dos daños nada más. Dos de estos Chain Rasps también acompañan a sus difuntos hermanos. Y ahora es el Gunhawler que dispara contra el Spirit Tormant, su cañón principal. Es exitosa la tirada. Javier intenta salvarlo y lo consigue con un 4. No hay ningún problema. El Spirit Tormant aguanta eso y más. El Organ Gun a continuación, utilizando cuatro de sus barriles, por así decirlo, contra la Chain Rasps. Laura saca un 6, consiguiendo así de esa manera. No sobrecalentar los cañones y dispararlos todos. Aquí están las tiradas para pegar del número de impactos. Y las salvaciones de Javier, que no son muy buenas. Muchos 12 terminan matando a 8 de esos muchachos. El campo de batalla ya huele a pólvora. Bueno, mejor dicho, a Ether. Ahora dispara el segundo de los cañones, nada más consiguiendo una herida. Falla Javier y terminan matándole. Nada más, gracias, cortesía, Laura, a uno solo de esos Chain Rasps. Es la mejor tirada que ha hecho Laura, definitivamente. El otro cañón dispara ahí atrás. Lamentablemente fallando con doble 2. Les perdona la vida. Impacta poco adelante. El bombazo de ese cañón. Y finalmente vamos a la Fragata. La Fragata también dispara su cañón pesado de Ether. Ahí están las tiradas para salvar. Lamentablemente Javier no son muy buenas. El número de impactos son, a final de cuentas, devastadores para la escuadra. Se van... Bueno, deberían haber muerto muchos más de los que había. La Chain Rasps es completamente barrida del mapa en este turno inicial. Para las fuerzas de los Caratron Novelords. Un inicio de turno realmente impactante, devastador. El campo de batalla está lleno de humo. Y vamos a esos Nighthound que ahora tienen la prioridad de moverse lo más rápido que puedan enfrentar al enemigo. La primera de las habilidades es para repetir los fallos. Y por cierto, aquel muchacho es curado gracias a la generosidad del Guardian of Souls. En los movimientos, los Reapers corren, también los Spirit Hosts, también el Guardian of Souls y finalmente la Tomb Banshee. Todos los demás se mueven adelante normal, excepto los Blade Gaze Remnants, el Spirit Torment y los Jinetes nada más. Se mueven a 10 pulgadas de distancia para poder intentar asaltos que son importantísimos para la Nighthound en este turno. La distancia de asalto lamentablemente no es exitosa y se quedan cortos de poder alcanzar los Endring Riggers. Todo está ahora en que Javier pueda conseguir un segundo turno. Es decir, que gana iniciativa. Y con un 5, si tiene grandes posibilidades de hacerlo, lamentablemente Laura saca un 1. Así es que sí. Los Spectros, las Fuerzas de la Muerte, tienen un doble turno. Nighthound, turno 2, inicia nuevamente con sus habilidades de mando. El Lord of Gaze le permite a esa escuadra de Blade Gaze Remnants tener un ataque adicional. Además, el Guardian of Souls va a darles un Mystic Shield y es exitoso con un 11. No hay ningún problema. Esos muchachos podrán repetirlos unos en sus salvaciones. La Tomb Banshee, todos los demás chicos se mueven adelante corriendo. Los Reapers, Guardian of Souls igual. Los Spirit Hosts no corren, tampoco los Blade Gaze Remnants. Ni el Spirit Torment, ni la Tomb Banshee. Y los Jinetes tampoco se ven obligados a correr. Están en muy buena posición ahora sí para poder intentar asaltos, cuando menos a la línea frontal de los enanos, incluyendo a esos muchachos. Y por cierto, el ataque de la Tomb Banshee es contra ellos. Es un ataque de miedo, el cual se tira con dos dados de seis. La diferencia, comparando el resultado con la moral o liderazgo de esa habilidad, da el número de daños. Que en este caso nada más sería un solo daño para esos muchachos. Los Spirit Hosts declaran asalto, pero lamentablemente fallan. Los que sí lo consiguen son los Blade Gaze Revenants contra los Thunders. En Aeroshraus y sus dos secuaces también consiguen asaltar a los Endrin Riggers. Comenzamos con los ataques de los Blade Gaze Revenants, que hay que recordar que tienen un ataque adicional. Las tiras de salvación, sin embargo, de Laura no son suficientes para salvar la vida a ni uno solo de ellos. Los cinco mueren. A continuación, los Endrin Riggers contraatacan. No son muchos ataques, pero sí el Dado Negro es muy doloroso, que afortunadamente Javier lo logra salvar. No sufren daños. Knight of Shrouse ataca y termina matando a uno de sus Endrin Riggers. Sin embargo, sus secuaces también intentan hacerlo y no consiguen hacer nada de daño. Y así están cerrando la fase de enfrentamientos de la Nighthound. Un turno bastante rápido, pero se han logrado cobrar las vidas de cinco de sus Thunders. Es una escuadra completa de los, ya de por sí, poco numerosos Karadron o Volors. En cuanto a movimientos en los turnos de los Karadron, todo mantiene posición, excepto, claro, las dos fragatas. Una de ellas flanquea, se va, digamos, a un rincón desde el cual tiene todavía línea de tiro y poder de fuego al centro. Y del otro lado también tenemos el levantamiento al aire de nuestra fragata, que está justo a espaldas ahora de las formaciones de los espectros. Se separan de combate también los Endrin Riggers y ya así, prácticamente dejando en el centro a todos los espectros, va a comenzar la fase de disparos. No hubo, por cierto, fase de héroe, porque la habilidad de héroe consiste precisamente en reparaciones, no hay todavía necesidad de eso. Ambos Gunmasters disparan sus pistolas y rifles, por cierto, y terminan haciendo tres daños, los cuales no afectan para nada la salud de esos Blade Gaze Revenants. Desde atrás el Argon Gun dispara contra esos Blade Gaze Revenants también, utilizando cuatro barriles del cañón. Muy bueno el número de ataques de Laura, aquí están las tiradas para finalmente herir. Y aquí están las salvaciones de Javier. Lástima por los dos, es muy, muy doloroso eso, porque la escuadra completa de Blade Gaze Revenants es barrida del mapa con esos disparos. Los Endrin Riggers, por cierto, disparan el Volley Gun hasta acá, a lo lejos, y la pistola en corto. Los disparos primero del Volley Gun no son muy exitosos, dos salvaciones nada más para Javier, pero uno de ellos falla, de hecho los dos fallan, y terminan matando al sobreviviente de los Blade Gaze Revenants. Mientras que la pistola dispara aquí en corto, son tres impactos de su Revit Gun, dos de ellos son exitosos, pero las salvaciones de Javier son mejores. El cañón va contra ahora los Reapers. Aquí están los impactos del cañón, falla uno de ellos, y aquí está tirada para herir, que también Laura se luce con otro uno. Perdonándoles nuevamente la vida. No pasa nada con los Reapers. El cañón, ¿qué falta? Repite la dosis contra la misma escuadra, consiguiendo finalmente Laura dos impactos y dos tiradas herir exitosas. Cinco y seis, es que bárbara, aquí están las salvaciones. Javier, híjole, le perdona una. Y es suficiente para meterle cuatro daños a esta escuadra de Reapers. Aquí están precisamente las bajas finales. Sobreviven seis de estos espectros, los otros cuatro han sido culminados con un cañonazo de Ether. Desde atrás, el Gun Howler dispara también contra esa misma escuadra, tanto rifles como cañonazo. Los rifles de Ether primero consiguen pegar. Y a final de cuentas, Javier intenta una salvación. Y aquí está su salvación de un cuatro, que lamentablemente para Laura es muy buena. Y ahora viene el cañón de Ether, que también consigue impactar con un cuatro y conseguir ir con un cinco. La salvación de Javier es importante y la consigue también con un cinco. No pasa nada. Los Reapers mantienen la integridad en su escuadra. Desde ahí atrás, la Fragata también dispara su cañón pesado de Ether, finalmente consiguiendo barrer a la escuadra con los impactos de los cañones principalmente. Los Ether Rifles nada más tienen distancia para pegarle al Spirit Torment. Son cuatro impactos que van contra él y pegan de cuatro para arriba. Lamentablemente nada más dos hits y salvaciones de Javier son exitosas con cinco. Así es que el Spirit Torment nuevamente se vuelve a salvar de un posible daño. Un turno muy dañino para las Fuerzas de la Muerte. Dos de sus importantes escuadras han sido barridas, incluyendo los Blade Gaze Revenants y los Reapers, que eran la fuerza de choque más importante que Javier tenía todavía vivo después de la pérdida de los Chandra's Fort. Tirada de iniciativa muy importante. Javier saca un tres, esperando conservar ese orden, pero lamentablemente no. Doble turno también para los Caradhron Overlords. En este turno tres, esto puede ser devastador. Movimientos, Laura inicia. Desplegando atrás a sus Ender and Riggers. Mientras que la fragata también se mueve un poco. En el centro mantienen posiciones estos chicos. Bueno, se acercan un poco, de hecho, los Gun Masters, mientras que los cañones mantienen posiciones. El Gun Hauler también mantiene en posición. Los primeros a disparar son los Gun Masters. Disparando tanto con sus, bueno, todo tipo de pistolas. Consiguiendo nada más dos heridas en uno de estos Dread Blade Horus, que se lleva la mitad de su vida en ese impacto. Desde atrás, los Ender and Riggers van a disparar contra el Spirit Torment. Comenzando con el Bully Gun. Pega de cuatro para arriba, nada más consiguiendo Laura tres impactos, los cuales Javier intenta salvar de esta forma y falla uno de ellos. Recibe una herida finalmente el Spirit Torment. El Dread Blade Horror termina siendo ejecutado por los impactos del Rivet Gun, que llevaba el segundo Ender and Rigger, que está acá justamente. El chico que está herido, ese de ahí, le impactó unos cuantos clavos al espectro y terminó ejecutándolo. El primero de los cañones dispara contra los Spirit Houses, consiguiendo doble seis en las tiras para pegar Laura y también para ir de cuatro para arriba. No hay problema. Tiras de salvación de Javier lamentablemente son malas. Doble tres y eso lo hace creador de cinco daños, lo cual termina matando a uno de esos Spirit Houses y otro de ellos recibe dos daños. El segundo de los cañones desde atrás dispara, este es el que siempre falla, contra estos Spirit Houses. Finalmente, Laura consigue impactar, generando dos salvaciones, de las cuales Javier salva a una de ellas nada más. Recibiendo cuatro daños es suficiente para barrer a la escuadra completa. Cada uno de estos chicos aguanta tres heridas nada más. Y sí, de esta forma los Spirit Houses también se unen al mundo espectral de los que no estarán en esta batalla. El Gun Holder dispara desde atrás un cañonazo al Spirit Torment, consiguiendo la verdad de impactar con un cinco perfecto y para ir inesta de dos para arriba y apenas lo consigue, justo como lo hizo en la prepa. Y aquí está la tirada de salvación. Nuevamente Javier logrando frustrar esos intentos de agresión contra su Spirit Torment. Y ahora disparan el Organ Gun contra el líder, contra el Night of Shrouds. Nuevamente usando cuatro barriles, exitosas las tiradas y también no logran sobrecalentarse. Las tiradas de salvación de Javier son muy buenas, pero no lo suficiente. El Night of Shrouds es finalmente ejecutado, recibiendo a final de cuentas ocho daños. No, siete de hecho, porque se pasaba por uno nada más. Un turno devastador nuevamente. Los Karadron Overlords, al tener doble turno, están casi barriendo mesa. En el centro quedan los héroes, nada más. Y un Dreadblade Horror. Aún así, falta todavía la Fragata por disparar, la cual va a buscar a ese Spirit Torment definitivamente y al Dreadblade Horror. Primero el Dreadblade Horror con sus rifles de Ether, pero Laura se luce con tres unos y un dos, así es que no pega. El cañón va también contra el Dreadblade Horror a final de cuentas. Dos dados que impactan de cuatro para arriba, consiguiendo doble seis. Perfecto para ir de dos para arriba. Fue exitoso, Javier falla una salvación y un solo daño. Laura lo perdona, sí. El Dreadblade Horror tiene todavía tres puntos de vida. Y así está prácticamente cerrando el turno para Laura con esos impactos. Todas sus unidades han masacrado a los espectros en el centro de la mesa. Vamos al turno tres de la Nighthound. Javier clama venganza. Primero el Guardian of Souls utiliza su magia, su poder, para restaurar en esencia espectral a este Dreadblade Horror, quitándole así un daño. Y este otro muchacho, el Spirit Torment, se regenera a un dado de tres heridas, en este caso nada más una sola. El Guardian of Souls además, por las reglas de que Javier tiene la control de la Torre del Mago, intenta un Mystic Shield, lamentablemente falla. Y sabiendo que la Reliquia está justo ahí, la Corona en ese centro, deciden protegerlo e irse contra la Fragata. Clamar venganza. Desde ahí atrás, la Banshee, la Tomb Banshee, intenta dañar exitosamente a la Fragata, haciéndole tres daños con su aullido de muerte. Y finalmente, distancias de asalto. Muy buena, exitosa y apenas para el Dreadblade Horror. Y el Spirit Torment va a intentar lo mismo. Javier se luce con un 6 y luego con un 6 también. Doble 6, perfecto. Justo lo que necesitaba un 12. Y así lo consigue. ¿Está en serios problemas la Fragata? ¿Será? Vamos a ver qué sucede. Primero, las bombas. Laura decide utilizar el cargamento de bombas que tiene. Y consigue hacer tres heridas mortales a uno de sus chicos y otras tres heridas mortales al otro joven. Sobreviven de milagro y no consiguen cancelar las heridas. Aún así, el Spirit Torment hace sus ataques exitosos, haciéndole 5 daños adicionales a la Fragata. Y ya completados sus ataques, el Spirit Torment intenta regenerarse y consigue regenerar tres heridas, lo cual lo lleva a estar como nuevo. El Spirit Torment regresa a sus mejores años de vida. La Arcanut Brigade sobrevive con 4 puntos de vida. Tiene un Enduring Master a bordo, lo cual podría garantizar reparaciones siempre y cuando, claro, gane Iniciativa Laura. Tiradas de Iniciativa, Javier saca un 5. Laura consigue un 3 con sus Caratron Overlords. Lamentablemente para Laura, la Nighthound tiene un siguiente turno de ataque. El turno 4 es para la Nighthound. Se la han pasado con dobles turnos. El Guardian of Souls desde ahí atrás intenta curar al Dreadblade Horror. Su tirada necesita un 7 y lamentablemente Javier falla con un 5. Ahora sí intentan reincorporarse tanto el Banshee como el Guardian of Souls. Aquellos dos chicos dicen, nos dejaron tranquilos. Y ahora un intento de aullido, por cierto, que nada más consigue hacer un solo daño a la Fragata. Aquí están las tiradas, por cierto, de la distancia de asalto de la Banshee, que también consigue meterse al combate. Y los primeros ataques son del Dreadblade Horror, el Jinete. Impacta nada más consiguiendo una sola herida, con la cual Laura intenta salvar naturalmente y consiguiendolo con un 6. No hay problema, resiste. Con 4 puntos de vida ese muchacho. Armado de furia y de valor, ese enano, el Etern Master, termina golpeando al Spirit Torment y eliminándolo con su martillo. Y ahora es la Tomb Banshee la que contraataca a la embarcación, dejándola finalmente con sus ataques con un solo punto de vida. Está a punto de caer. La tripulación de la Fragata contraataca ahora a golpes contra el Dreadblade Horror y finalmente Javier falla una de esas salvaciones, terminando de matarlo. Nada más queda la Tomb Banshee enfrentando a la Fragata con un solo punto de vida y así cierra el turno para la Nighthound. Estuvieron muy cerca de destruir esa Fragata, pero ahora los Calatron Overlords tienen la última palabra. Reparaciones primero, ahora sí, el Etern Master, por la habilidad de mando que tiene, puede reparar en este caso 3 daños, se va a 4 puntos y la Fragata se mueve de ahí definitivamente para salir de la zona de peligro y se queda justo en el centro, a poca distancia de donde estaba realmente. Los Endrin Riggers se repliegan también a distancia para poder pegar al Guardian of Souls. El Gun Hauler finalmente se mueve, levanta el aire y viene para acá. Y también avanzan 6 pulgadas los Gun Masters. Los primeros disparos son de los Endrin Riggers, disparando el Rivet Gun a este muchacho, al Guardian of Souls. Javier pasa las salvaciones sin ningún problema, sigue vivo. Y a continuación, el Volley Gun genera 4 posibles heridas que Javier salva 2 de ellas, falla 2 de ellas y recibe 2 daños el Guardian of Souls. Desde atrás, los Gun Masters rematan con sus rifles. Frango tiradores, uno de ellos falla, pero puede repetir los unos. Tiradas para él y lamentablemente fallan. El cañonazo va atrás nuevamente contra el Guardian of Souls, consiguiendo un impacto y una salvación sin ningún problema. Javier la salva milagrosamente. El otro cañón repite la dosis. Javier intenta salvar nuevamente el único impacto que llega, pero no lo consigue y Laura le hace 5 daños. Termina matando finalmente al Guardian of Souls. El Organ Gun dispara también 4 de sus cañones contra la Toon Banshee, que está acá. Laura consigue impactar con sus 4 cañones, labrando un 5. Las tiradas finalmente de salvación no son las suficientes como para que sobreviva. Y de esa manera la mesa es barrida por completo. Los Karadron Overlord se llevan la victoria y el control de la corona en esta batalla. Podemos ver aquí Slayer Sand, ya no está siendo amenazada. Con esta posición, los Karadron Overlord se van hasta arriba en el marcador. Y nos queda solamente una batalla pendiente en este turno, que es precisamente por la Torre del Hechicero donde está la cinta. Una vez concluida esa batalla, en el siguiente turno definitivamente todos hemos apostado por ir tras la corona. Así es que nos veremos todos una batalla de 4 jugadores nuevamente aquí. Gracias por acompañarnos, nos vemos en la siguiente batalla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!